El cantante pide, a través del vidente, que lo recuerden con amor y que sepan que él verdaderamente está muerto. Juan Gabriel Foto, Ethan Miller, Getty Images, el niño prodigio ha compartido con el programa Despierta América de Univisión, que pudo reunirse con Juan Gabriel. Juan Gabriel, regresó del más allá para reconocerme como su hijo legítimo, pronto dará el anuncio, esto fue lo que escribí en una fotografía que coloqué en mis redes de Instagram por lo impactado que quedé inmediatamente de haber visto al cantante Juan Gabriel en una de las revelaciones que recibo frecuentemente, aseguró Víctor. Y es que la declaración del vidente dejó a famosos y fanáticos con la boca abierta. Pero todo esto lo aclaró cuando conversó con el fallecido divo de Juárez. Lo vi de frente y me dijo, te hablo como un padre le hablaría a su hijo. Hijo mío, estoy cansado. Ve y dile al mundo que me dejen descansar en paz, aseguró Víctor Florencio. No soy su hijo, añadió, pero explicó que durante la revelación fue el cantante el que se refirió a él como a su hijo. Me hablaba como un padre le hablaría a su hijo por eso escribí que el cantante regresó del más allá. En mi calidad de astrólogo y vidente, a diario muchas personas me preguntan si él vive. El señor es Juan Gabriel está muerto y quiere que lo dejen descansar en paz. Él me usó a mí como un instrumento para darle el anuncio al mundo la confirmación de que él no está vivo, aseguró. A continuación les compartimos la revelación del vidente durante su conversación con el staff del programa Despierta América. Demi Rose es toda una tigresa con su candente bikinazo. Kim en ardece Instagram al posar sin ropa interior con húmedas transparencias. ¡Gracias!